En el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes averiguar si un vehículo tiene SOA vigente, si es que se encuentra vencido o si es que dicha motocicleta nunca ha tenido SOA. Así que te voy a pedir que prestes atención a cada uno de los pasos que a continuación voy a mostrarte para que así puedas validar cada uno de estos datos de manera correcta. Así que sin más, empecemos. Lo primero que haremos será abrir nuestro buscador de Google y una vez que estemos en una nueva pestaña vamos a dirigirnos a la barra de búsqueda y escribimos consulta APSEC. Luego de comprobar que esté bien escrito, le damos Enter y esperamos que cargue unos segundos. Ubicamos la siguiente URL www.apsec.org.pe Damos clic sobre este enlace que les estoy mostrando y esperamos que cargue unos segundos. Ya cuando el portal oficial de la APSEC haya cargado, vamos a dirigirnos al siguiente cuadro de texto que lleva por título la palabra placa. En este caso, la primera placa que estaremos ingresando será la siguiente. Es sumamente importante que recuerdes que debes ingresar la placa sin espacios en blanco ni tampoco utilizando símbolos como asteriscos o guiones. Asimismo, pasamos a transcribir la imagen del código CAPTCHA en esta caja de texto que aparece aquí abajo. Es importante transcribirlo tal cual se muestra en esta imagen, es decir, siempre respetando las mayúsculas y minúsculas. Una vez completado el procedimiento, damos clic en este botón de consultar. Aquí como verán se nos abre una segunda pestaña en la cual efectivamente nos dice que no se encontraron certificados registrados. Esto nos permite confirmar que la primera placa que acabamos de consultar no registra ningún tipo de certificado de SOAD. Para realizar la siguiente búsqueda, vamos a cerrar esta ventana y los datos se borrarán de forma automática. Damos clic en este casillero de placa nuevamente y ahora ingresaremos nuestra siguiente consulta con una nueva placa. Verificamos que lo hayamos escrito de manera correcta, después volvemos a escribir el código CAPTCHA, esta vez todo en minúscula. Luego de eso, podemos darle clic nuevamente a consultar. Así nos volverá a aparecer una segunda pantalla y esta vez como aquí les estoy mostrando, podemos ver que esta motocicleta tuvo un SOAD de la compañía La Positiva. Incluso nos dice que este SOAD fue activado el 29 de enero del año 2013 y tuvo vigencia hasta el 29 de enero del año 2014, con lo cual podemos confirmar que efectivamente este SOAD se encuentra vencido. Ahora solo nos queda realizar nuestra tercera consulta, para lo cual cerramos esta segunda pestaña y una vez más volvemos a ingresar el número de la placa. Después aquí volvemos a transcribir el código CAPTCHA y le damos clic en consultar. Y así rápidamente como podrás darte cuenta, se nos mostrará todo este historial de SOAD que este vehículo ha tenido desde el primer momento de suscripción, dentro de los cuales podemos ver que el último SOAD registrado para este vehículo figura a nombre de la empresa MAFRE, teniendo como fecha de inicio de vigencia el día 14 de marzo del año 2022 hasta el día 14 de marzo del año 2023. Aquí podemos validar el número de la placa, así como también el estado de vigencia para este SOAD, que en este caso nos dice que su estado está activo. Así de esta manera, hemos podido verificar de una forma 100% online y bastante sencilla si un vehículo registra o no algún tipo de SOAD por su número de placa. Menciona en los comentarios que otro tipo de información te gustaría que te enseñemos a buscar para el siguiente video. Soy Víctor Vite, ha sido un placer como siempre, hasta la próxima.